Yo ya sabía que los diputados del Partido Popular, trabajar, trabajar, pues no trabajan mucho, pero lo que me he encontrado ahora en Twitter, poniendo tweets contra mí, intentando, no sé, como desenmascararme de alguna forma, me ha parecido ya lo más ridículo del mundo. ¿De qué diputado estoy hablando concretamente? Pues de este tipo de aquí, de Eduardo Carazo, que vais a ver el ridículo sideral, o sea, que seguramente tienes cosas más importantes que hacer, señor diputado del Partido Popular, que estar haciendo el bobo en Twitter, porque vais a alucinar. Pero bueno, antes de nada, vamos a ver quién es este tipo. Eduardo Carazo, también os digo, en su casa lo conocerán. Licencia un derecho más ADE, quien vale, vale, quien no para ADE, bueno, no. Hay gente que ha estudiado ADE, que merece la pena, este os garantizo que no. También es que os digo, no sé ni quién coño es, un diputado de estos que cobra un buen sueldo por hacer absolutamente nada porque no lo conoce nadie y está ahí, pues mira, como uno más de los 120 que tienen. Ahora diputado del Partido Popular por Valladolid, portavoz de control a Televisión Española. Pues este tipo, que debe tener mucho tiempo libre, pocas cosas que hacer y muchas ganas de llamar la atención, y sobre todo de justificar el sueldo que debe estar cobrando el sueldo público, pues se dedica de vez en cuando a contestarme en redes sociales los tuits que pongo yo. O sea, yo que soy un chaval que opina en redes sociales y que da su opinión, pues libremente, pues este diputado cobrando un sueldo público parece ser que le pagamos los impuestos, los que trabajamos, para que este tío esté en Twitter, pues no sé, poniendo tuits, hablando con gente como yo, supongo que será la labor de este tipo. Se debe aburrir mucho en el Congreso de los Diputados. Bueno, ¿qué ha pasado con este señor? He puesto el siguiente tuit, he puesto el PSOE le pide a Ábalos que entregue su acta de diputado en 24 horas por el caso Coldo y abrirá una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de mascarillas. O sea, bien, se ha pedido el acta de Ábalos, como debía ser, por la responsabilidad, ojo, no judicial, porque no está imputado ni nada, pero sí que tiene responsabilidad política, al igual que opino que Yusso tenía responsabilidad política a la hora de darle 286.000 euros a su propio hermano en comisión en los peores momentos de la pandemia, pero bueno, y abrirá una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas. Oye, fantástico eso, ¿no? Yo pospongo, porque las comparaciones siempre son odiosas, pero también son necesarias, que otros, a diferencia de pedir la dimisión, lo que hicieron fue cargarse a Pablo Casado por denunciar las comisiones de Ayuso a su hermano. Ya os recordáis, aquí tengo el tuit, porque es que de hecho todavía sigue publicada la cuenta del Partido Popular de cuando Pablo Casado fue a una entrevista con Herrera en la COPE y dijo aquello de la cuestión, y si es entendible, que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar a tu hermana y recibir 186.000 euros. ¿Qué pasó con esto? Ya lo sabéis. En lugar de promocionarlo o aplaudirlo, se cargaron a la persona que denunciaba la corrupción, en este caso al propio presidente del Partido Popular, después venía mi noce hijo. Bueno, este tipo, este preparadísimo tipo, licenciado en Derecho Masade, diputado del Partido Popular, que no lo conocen ni en su casa, pero que tiene tiempo libre como para ponerme todos los tuits del mundo, y ahora vais a ver que incluso ha rebuscado en tuits míos antiguos para intentar atacarme, es como pedazo de pringado, o sea, de verdad, no tienes otra cosa que hacer, no eres un diputado que tiene otra cosa que hacer, otra labor más importante que estás rebuscando entre mis tuits de hace cuatro años para contestarme o intentar desenmascararme, de verdad, no tienes trabajo que hacer para estar perdiendo el tiempo de esta manera, bueno, en fin, ¿qué más da? Me contesta a este tuit, porque supongo que en su salario, últimamente, me contestan muchos diputados del Partido Popular, de verdad, no tenéis trabajo, no tenéis otra cosa que hacer, os pagamos buenos sueldos públicos para que hagáis cosas, yo que sé, para que legisléis o para que por lo menos no molestéis, pero de verdad, o sea, el tiempo que pasáis en Twitter contestando a gente como yo, compraos una vida o por lo menos, no sé, inventaos algún tipo de trabajo legislativo, que yo sé, joder, que cuesta y que os tienen ahí un poco apartados porque hacéis el paripe constantemente, o sea, como mucho salís a manifestar cada dos por tres y decir que España se rompe, pero, o sea, igual tanto tiempo libre al final va a ser malo, o sea, apuntaos a inglés, sin contar un hobby, pero esto de contestarme en Twitter cada dos por tres, bueno, por eso eso, que Ava, nos le han pedido la dimisión, que entregué el acta y tal, y el tío dice, muy digno, y a Armengol le han pedido que entregue el acta y ahí ya el liderazgo del PSC y al equipo de Puente, las investigaciones les afectan también y no han dicho ni palabra, y es como, Armengol pagó cuatro millones a la trama tras un contrato verdaval, no, Armengol pagó cuatro millones por mascarillas en aquel momento de la pandemia, que seguramente después fueron mascarillas fraudulentas, de la misma manera que, yo que sé, Almeida, por ejemplo, también pagó mascarillas a los sinvergüenzas de Luceño y Medina en aquel momento, eran mascarillas fraudulentas, se llevaron un pico de la hostia, esos dos sinvergüenzas, que por cierto, contactaron con el Ayuntamiento de Madrid a través del primo de Almeida, que no sé, en el Partido Popular les iba bastante eso de contactar con familiares a través del primo, con el hermano de la comisión, no sé qué, no sé cuántos, pero Almeida no ha tenido responsabilidad penal, porque se la colaron, pues aquí a Armengol y al resto de gente que les colaron mascarillas, pues evidentemente se la colaron, pero bueno, aquí, yo que sé, como ya han pedido la dimisión de quien sí podía ser responsable, o sea, Coldo evidentemente está investigado, entró en la cárcel, ahora ha salido, pero seguramente vuelva por lo que hizo, que es un sinvergüenza. Y no tengo ningún problema en decirlo, igual que nadie de izquierdas, supuestamente de izquierdas, debería tener ningún problema en denunciar la corrupción cuando la ve, da igual de dónde venga. Si viene el PSOE, si viene el Sumar, si viene el PP o si viene de Vox, da igual de dónde venga, se puede decir, y por eso lo digo, Coldo es un sinvergüenza. Y creo que también Avalos debería demitir, aunque no esté judicialmente imputado, ¿por qué? Porque tenía responsabilidad política, porque era su número dos, punto. Y soy capaz de decirlo, no sé, me caen los anillos. Pero este de repente, cuando ya te dan la dimisión de Avalos, viene el diputado Listillo, el diputado Eduardo Carazo, y como tiene mucho tiempo libre, te pone un recorte de prensa poniendo esto, y ahora te piden también la dimisión de Armengol, la dimisión del PSC, de Illa, la dimisión de Puente, la dimisión de absolutamente todo el mundo, lo que tú quieras, Eduardo Carazo. El señor de Twitter, que se lo pasa bien aquí contestando. Bueno, pues yo, evidentemente, le he tenido que responder, pues de la única manera que se puede responder a un diputado del Partido Popular, que de repente se pone digno con el tema de la corrupción, que manda narices de verdad. Entonces, le he contestado de la siguiente manera. A ver, diputado. Pongo diputado para que quede claro que es diputado, y que está perdiendo el tiempo hablándome de esta manera. O sea, haz otras cosas. O sea, no sé, ponte a legislar, coño, cállate, o vete a una comisión. Pero, bueno, en fin. Y le pongo a ver, diputado, que eres diputado, que cobras un buen sueldo diputado, que te pagamos nosotros. Dice, que os cargasteis, que os digo, que os cargasteis a vuestro propio jefe por atreverse a decir esto. Esto. La cuestión es inintendible, que el 1 de abril, cuando moría en España 700 personas, se puede contratar a tu hermana y recibir 286.000 euros. Supongo que tenéis miedo de hablar de más por si acabas igual que casado. Pero tapaos un poco, porque da vergüenza. Y literalmente me da vergüenza. Ahora, de repente, sale este tipo a decir, y armé en gol también, y ya, que dimitan todo. No sé, cuando ya se ha pedido la dimisión de Ábalos. Que dimitan todo, no sé qué, no sé cuántos. A mí no se me caen los anillos, por favor, de la dimisión de Ábalos. Ni cualquier persona que esté en un partido de izquierdas, que sea un corrupto o que haya tolerado la corrupción en su mandato. No se me caen los anillos. Pero ¿sabéis lo que se os caen a vosotros? O sea, primero, la vergüenza, porque no tenéis ausencia total de ella. Después, el tiempo libre, que también tenéis un montón. Pero después también se os caen los presidentes de vuestro propio partido, porque cuando casado se atrevió a decir esto, que lo que decía, que está todavía publicado, que esta es la cuenta oficial del Partido Popular, lo que hicisteis fue salir corriendo a defender no a quien había denunciado el caso de corrupción, señor diputado con tiempo libre, sino a la persona que había sido denunciada por corrupción. O por lo menos, por haberle dado una buena mordida, una buena comisión a su propio hermano. Imaginad lo que estaría pasando si yo qué sé, si Ábalos le hubiese dado a su propio hermano, o si el propio Pedro Sánchez le hubiese dado una comisión de 286.000 euros en lo peor de la pandemia. Como decía Casado, cuando morían 700 personas, a sacar de repente, venga un diputado con tiempo libre, a decirme, del propio partido además, que se cargó a su presidente por denunciar la corrupción, de compra de mascarilla, a decirme, no sé qué, de qué dimita otra gente. O sea, por favor, por favor. O sea, alguien que, no sé, que en su momento criticase lo de Ayuso, pues igual sí que puede venir a hacerse un poco más el digno, evidentemente, porque has tenido, pues no sé, has puesto un límite bastante claro respecto a este tipo de corrupción. Pero vosotros, que os pusisteis de perfil, que os cargasteis a Pablo Casado, que debe ser Pablo Casado en su casa, así, de brazos, diciendo, pero ¿qué hacen estos sinvergüenzas? ¿Ahora poniense tan dignos? Bueno, pues le contesto esto. Y el tipo, es que esto ya es lo más alucinante del mundo, me contesta, lo acabo de ver ahora, y digo, pero no puede ser que sea tan ridículo esto, me contesta al momento, porque, tío, tiene mucho tiempo libre, lo aseguro que tiene mucho tiempo libre, y me pone lo siguiente, la huida hacia adelante del Itumás, tanto cuesta señalar una barbaridad cuando la ves, y cita un tuit mío que puse en 2020. O sea, miradme la cara del jovencito que tenía aquí, o sea, hace cuatro años, tenía yo aquí 21 años. Tenía yo aquí 21, 22 años, en un vídeo que subía en junio del 20, o sea, no, tenía 21 años. Estaba yo aquí en casa durante la pandemia, además, mientras Ayuso estaba dándole la comisión esa a su hermano, mientras Ayuso estaba firmando los protocolos de la vergüenza que supusieron 7291 fallecidos sin que pudiesen ser derivados a los hospitales, porque, en total, se iban a morir igual. ¿En qué consiste la labor de este grupo? Si tenéis curiosidad... Muy sencillo, ocurre una barbaridad. El vídeo era sobre cuando apareció un energúmeno pegándole como con una escopeta tiros a unas imágenes de Chenique, de Pablo Leyesas y tal. Por ejemplo, que un exmilitar coja una escopeta y le pegue tiros a fotos de miembros del gobierno, como ha ocurrido. Ante un hecho de este calibre... Bueno, yo decía que los del Partido Popular te decían, bueno, sí, pero los de izquierdas habéis quemado fotos del rey. Decía, pero qué ridículo. O sea, ¿no podéis criticar que haya un exmilitar que haya cogido una escopeta y pegado tiros a fotos de miembros del gobierno y punto? Tenéis que decir, no, pero el rey de España... Y entonces, el pedazo de loco este se habrá metido en mi cuenta, habrá buscado en el buscador. Porque para encontrar un tuit de hace cuatro horas es que ni siquiera yo me acordaba que había subido esto. Pero ¿cuánto tiempo libre tiene un diputado del Partido Popular que es capaz de irse a un vídeo mío del 2020? ¿Un vídeo mío del 2020? Que ni siquiera yo sabía que estaba subido para intentar hacerme con una especie de zasca cutre. Pero sí que, además, no es ni contradictorio lo que estaba diciendo aquí. La huida hacia adelante del y tú más. Pero ¿qué y tú más? He dicho yo. Pero si yo he dicho que tenía que dimitir la gente esta del PSOE, que ha sido una sinvergüenza como Coldo. Por supuesto que sí. ¿Qué y tú más? Yo he dicho, eso sí. Y por supuesto, Ayuso también. Lo que para es que vosotros, de repente, cuando os pongo aquí lo de Ayuso, oye, os volvéis mudos. Le he puesto, ¿de verdad un diputado ha perdido el tiempo en ir a buscar un tuit mío de hace cuatro años para intentar no contestar a que se cargaron a su propio presidente por denunciar las comisiones de Ayuso? Yo sé que muchos no trabajáis, pero es que esto ya es escandaloso. Es que es escandaloso. ¿Os podéis creer de verdad que un diputado se dedica a esto? Que un diputado que cobra de los impuestos que pagamos todos se dedica a ir a ver un tuit mío de hace cuatro años que ni siquiera es contradictorio con lo que estoy diciendo ahora porque critico a todo el mundo que tengo que criticar, evidentemente. Y se pone a buscar un tuit mío de hace cuatro años. ¿De verdad tienes tanto tiempo libre, Eduardo Carazo? ¿De verdad el sueldo que te pagamos entre todos te lo pagamos para que estés buscando tuits míos de cuando tenía 21 años? ¿De verdad estamos en ese nivel tan lamentable que has puesto seguramente en el buscador huida hacia adelante, tú más, no sé qué. O sea, ni siquiera sé cómo lo habéis hecho. Ni siquiera si debéis tener una carpeta mía porque el otro día el número dos de Ayuso, Eduardo Serrano... Eduardo Serrano, o sea, no me acuerdo ni cómo se llama. El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano. Este tipo. El número dos de Ayuso, Alfonso Serrano. También sacó como unos tuits míos antiguos que incluso estaban borrados de su momento. O sea, ¿qué tenéis ahora de repente en el Partido Popular? ¿Una carpeta con vídeos míos para intentar contestar? O sea, ¿de verdad os dedicáis a esto? ¿De verdad sois tan jodidamente mal? O sea, que ya sé que sois el partido que le puso un espía a vuestro propio tesorero para intentar robarle la información y que nos pudiese imputar en temas de la cuenta B. Que ya sé que la sede de vuestro partido la pagasteis en B, pero de verdad estáis ahora con este rollo de ir a por tuiteros, tío. Que estamos aquí diciendo nuestra cosa y de repente viene un diputado, un diputado nacional. Que no es un militante de segunda, que no es un militante que lo hace por amor al arte, que no, que eres un diputado, que me estás representando a mí también, te guste o no, y ya te aseguro que a mí no me gusta, pero a ti te jodes y me representas a mí también. Y de verdad me tienes que estar contestando de esa manera. ¿De verdad mis impuestos van a que hagas esta gilipolle de buscar tuits míos antiguos del 2020? ¿De verdad estamos en esa? Porque el Partido Popular, oye, una decadencia absoluta. Y sobre todo, si es para intentar esconder que lo que hicisteis en el Partido Popular, aunque ahora os pongáis tan dignos con la corrupción, fue echar literalmente a Pablo Casado cuando se atrevió a denunciar la corrupción por parte de Ayuso, dándolo a la comisión a su hermano de 186.000 euros en lo peor de la pandemia. Es que todavía tenéis puesto el tuit. Y después, para intentar, no sé, hacer el malabar que te toca en ese momento, para, evidentemente, le tendrás miedo a Ayuso y no querrás decir nada malo de ella, porque no vaya a ser que acabes igual que Pablo Casado, te vas a poner un tuit mío del 2020 en el que digo, pues, una cosa que es de sentido común en aquel momento, que podías criticar a una persona que pegaba tiros a unas imágenes, no tenías que decir, ay, hay fotos del rey que se queman. ¿Y eso te sirve para...? O sea, de verdad, yo no sé, o sea, yo creo que estáis alucinando como yo, pero es que si este es el puto nivel del Partido Popular, este tipo, o sea, ¿de dónde ha salido? Que vuelva a su cueva, por Dios. O sea, eres diputado nacional. Eres diputado nacional. No sé, ten un poco de vergüenza, tápate, por lo menos, si te vas a meter en este rollo, pues ten como la decencia de empezar una discusión bien, o sea, no sé, pues igual lo de Ayuso, lo defendemos, o sea, sed sincero, lo de Ayuso lo defiendo porque si no me quedo sin sueldo y porque si no el próximo, después de que se carga feijo Ayuso, pues igual viene a por mí. Porque yo sé que hacer listas es muy cabrón. Sobre todo cuando eres un don nadie que viene de... que eres un diputado del Partido Popular por Valladolid, que eres un don nadie, que te han puesto ahí pues a dedazo porque le caerás bien a alguien, punto, ya está. Y te han puesto ahí pues sin demasiado mérito político, sin que te conozca nadie demasiado. Y yo sé que eso pues cuesta mantenerlo a la interna. Y te habrán dicho, bueno, pues claro, o como te muevas demasiado o como vayas en contra de Ayuso, igual en las siguientes elecciones no vas en listas, tío. Entonces no sé qué estás haciendo aquí, méritos o algo así. Méritos. Buscando un tuit mío de 2020 de la manera más ridícula posible. ¿Qué asumas, hombre? Que en el Partido Popular no podéis hablar ni mínimo de corrupción, ni media de corrupción podéis hablar en el Partido Popular. Que os cargasteis a vuestro propio presidente porque se atrevió a denunciar mínimamente una comisión completamente desmesurada que le pagó Ayuso a su propio hermano. Y ahora vienes aquí a dar lecciones de corrupción, señor diputado, a buscar tuits míos antiguos del 2020. ¿Qué pedazo de vergüenza me daría de verdad? ¿Qué pedazo de vergüenza me daría de verdad ser esta clase de diputado del Partido Popular? O sea, ya con este vídeo, no porque quiera hablar de importancia a este tipo, sino para que se le caiga la cara de vergüenza y para que vea a todo el mundo la clase de gente que hay en el Congreso de los Diputados. Pero esto es lo que tenemos en nuestra clase política hoy en día. Esto es la oposición de este país, de verdad. Anda, por Dios. Y después se ofenden cuando Óscar Puente les contesta como mínimamente que ni siquiera les dice les contesta me gusta la fruta. Dicen, ¿cómo puedo hacer esto un ministro de gobierno? Pero por Dios. O sea, porque vuestra presidenta, a la que no os atrevéis a tocar, a la que cuidáis, hasta incluso a la hora que os atrevéis a cargaros a vuestro propio presidente para no tocarle un pelo a Ayuso por haberle dado su comisión, esa fue la que empezó hablando de me gusta la fruta, hijo de puta y tal. Y ahora de repente lo dice un ministro y los lleváis las manos a la cabeza. Por Dios. Y hay diputados mientras ando buscando tweets míos desde hace cuatro. O sea, yo de verdad que alucino. Yo espero que, una de dos, o le den trabajo a este tipo para que tenga algo que hacer en su día a día porque parece que de verdad le sobran horas en el día para estar en Twitter. O no sé. O que ya le den, pues no sé, la responsabilidad de hacer el gilipollas en Twitter. Que seguramente en el Partido Popular hay mucho competidor en eso. Pero telita. Telita. Yo he alucinado. Entre una mezcla de risa, pena y lástima. Risa porque es bastante ridículo que se dedique hasta un diputado nacional. Y pena y lástima, pues mira, yo qué sé, porque es que al mismo tiempo es un diputado nacional que está cobrando de lo público para buscar tweets míos antiguos de hace cuatro años. O sea, nivel bajo. Nivel bajo de troll de Twitter.